Buenos días, buenos días a todos mis admiradores de Río, voy a presentarles para que el mundo entero vea la necesidad imperiosa que hay en el sistema dictadura de los castros, mira como está este unido, a plena mañana, las personas no tienen como coger una máquina para La Habana que vale 200 pesos, sin embargo, mira las descondiciones que lleva estas personas, este sistema que realmente estamos llevando a un pueblo, a esta injusticia cruel que le han impuesto cuando las deudas que tienen son inmensas con los rusos, con los chinos y el mundo entero, entonces ellos utilizan al pueblo para sus maniobras, para pedir dinero, para ellos después se lo cogen ellos, son esas cuentas bancarias que tienen ellos, esa es la dictadura cubana, porque resiste este pueblo, esto cuando realmente este pueblo está muriendo lentamente y esos niños se están poniendo delincuentes, sin embargo, pueblos, ustedes no son capaces de lo que están sabiendo ustedes, piensen en esos niños que no tienen nada de comer, esos niños que no van a ir a la escuela porque no pueden ir a la escuela, porque no pueden aprender, porque es esa justicia que se le ha creado debido al mismo sistema totalitario de los castros, libertad, libertad y libertad y libertad para el pueblo de Cuba. Tener con movimiento así, he terminado al respecto. Gracias por ver el video.